Copa de la Liga señores, juega Boca, visitante en victoria frente a Tigre, partido que Boca no puede ni siquiera empatar, estamos con la obligación, siempre tiene la relación Boca de ganar, pero hoy más que nunca el equipo de Diego Martínez viene de dos empates seguidos, en lo que para mi mereció la victoria, pero bueno obviamente esto es Boca y tenemos que ganar y ya no, queremos más merecimientos, queremos empezar a ganar. No podemos perder más puntos, tenemos que empezar a sumar de a tres si realmente después no queremos sufrir para poder clasificar entre los primeros cuatro, Boca no puede no estar entre los primeros cuatro de la Copa de la Liga. Vamos Boquita, tenemos que ganar, si o si no juega Cavani, juega el Pipa Beneto, Cavani tiene una contractura, juega, sigue jugando Zenón, Zenón para mi el otro día fue figura, no juega Campuzano, juega el pibe Benítez, el oriundo de mi ciudad de Florencio, Varela. Vamos Boca, vamos Boca, que esta tarde, esta tarde noche tenemos que ganar, si o si, vamos Boca. Antes de arrancar con la reacción no te olvides de suscribirte a mi canal, mi nombre es Héctor El Bostero, para más reacciones. Arrancó el partido de victoria, Boca frente a Tigre, para mi pinta, para lindo partido, veremos que pasa. Zenón, linda, linda, de centro. Ah, buena, 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 ahí está, ahí está, pipa, pipa, no te la puedo creer la puta que lo parió, boludo, que sal que tenemos con el arco, boludo. Se equivocó, fue muy anunciado, pero le rola con la concha, madre. Qué salado que estamos con el arco, boludo. Anda bestia, anda bestia, 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 goool, goool, carajo, buena bestia, goool, así se define hijo de puta. Vamos, carajo, goool, goool, claro, bestia, ahora para que Pipa Borosito siga llorando por la, no sé, una supuesta falta. Vamos, carajo, golazo, esa es la definición, viene apretando ahí, papá. Bien, bestia, apretó, bestia, ahí, la recuperó. Esa es la confianza de los jugadores, ahí está, esa es la confianza. La misma, esa es la confianza que le falta a Cavani y a Pipa Benedetto. Vamos, carajo, buena bestia, carajo. Gana Boca en victoria 1 a 0, mirá. Bien, bien la presión, amigo, bien ahí. Esa es la presión, papá, bien. Vamos, carajo. Gana Boquita en victoria 1 a 0. Y tenemos que seguir pensando en el arco de enfrente, eso es Boca, así, así, pensar en el arco de enfrente, todo el tiempo. Vamos, Boca, carajo. ¡Qué linda! ¡Claro, que cuida! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Claro, carajo, buena, Pipa! ¡Qué pase, la bestia, el gol de Pipa, amigo! ¡Bien, carajo, así, agarra confianza, amigo, bien ahí! ¡Qué buena jugada, amigo, bien ahí! ¡Mirá la pelota que le ponen a Bestia, Pipa, carajo, bien ahí, amigo! ¡Defina, Pipa, defina, por fin! ¡Espectacular, golazo de Boca! ¡Golazo de Boca! 23 minutos del primer tiempo, gana Boca 2 a 0 en victoria. ¡Gana bien! ¡Bien, ahí Boca la presión, amigo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, me detenido! ¡Buena, buena, Boca! ¡Ah, sí, papá, sí! ¡Hay que seguir, hay que seguir! ¡Qué bien, Zenón! ¡Qué bien, Zenón! ¡Falta, amigo! ¡Juegue, Zenón! ¡Juegue, amigo! ¡Arrancó el segundo tiempo! ¡Hay que ir por más! ¡Claro, Zenón, siga! ¡Claro! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Ay, mirá, Boche! ¡Anda, anda! ¡Anda! ¡Uy, bestia! ¡Qué linda que era! ¡Mira vos! ¡La concha! ¡Dale! ¡Mitele más ritmo! ¡Pinda pelota! ¡Vamos, Zenón! ¡Métete el Angoni! ¡Métete el Angoni! ¡Ay, mirá! ¡Qué mal que le pico! ¡Bien, Zenón! ¡Corni, corna, amigo! ¡Bien! ¡Bien, Zenón! ¡Bien, Zenón, carajo! Terminó el partido, señores en Tigre, en victoria ganó Boca le ganó al equipo de Pipo Borosito ganó bien ganó bien un partido que iba a ser así trabado medio duro en el primer tiempo Boca no tuvo problemas manejó en el primer tiempo muy tranquilo con el gol de la bestia otra vez la bestia y un gol del Pipa que al fin un día volvió al Pipa señores es para empezar a agarrar confianza muy bien Zenón otra vez espectacular lo de Zenón cada día juega mejor el segundo tiempo obviamente todo Boca se apagó el segundo tiempo fue pero un bodrio el segundo tiempo así de una porque Boca manejaba tranquilamente el partido y Tigre no complicaba para nada y Boca se fue conformando con eso que eso es lo que por ahí un poco no me gustó porque tenemos que ir por más tenemos que ir por más podemos hacer más goles lo hacemos más goles hubo dos jugadas más que por ahí la bestia podía haber liquidado el partido pero bueno al fin y al cabo el partido lo ganó Boca 2 a 0 lo ganó bien y en la primera victoria de la era Diego Martínez la primera victoria oficial ganando de visitante encima así que ahora el sábado vamos a enfrentar a Defensa y Justicia partido recontra duro difícil siempre contra defensa se complica y siempre es difícil pero bueno ya sabemos esto es Boca todos te juegan a morir hoy ganamos bien esperemos que el sábado Boca siga por esta senda victoriosa porque tenemos que ganar todos los partidos somos Boca y no hay otra me gustó como me gustó el debut de Blanco Lautaro Blanco debutó muy bien estuvo firme fue salida defendió muy bien hubo un cruce ahí que muy bien Blanco Lema sigue siendo firme Zenón ya lo dije que cada vez juega mejor me gustó mucho el pibe Benítez Mauricio Benítez el pibe de Florencio Varela que debutó como titular y para mí fue uno de los mejorcitos de Boca pero la figura obviamente es la bestia Merentiel por el gol y por el paseo al Pipa Benedetto que definió como el viejo Pipa Benedetto vamos Boquita volvimos a la victoria y esperemos que sigamos por este camino esta fue la reacción de Boca Tigre Tigre Boca en victoria y no te olvides obviamente de suscribirte a mi canal mi nombre es Héctor El Bustelo para amarrarse